A finales del 2022 se habló mucho sobre la posible pelea de Andy Ruiz para este 2023 y hoy se asoma un fuerte candidato, Deontay Wilder, que de acuerdo a Malik Scott, entrenador del mismo Wilder, el mexicano está cerca de ser el próximo oponente de su pupilo. Aunque buscaron la pelea de Wilder con Anthony Joshua, este habría elegido otro camino. Scott reveló que además de Ruiz, hay otro posible rival al que solo llamó el peleador misterioso. Todo depende del peleador misterioso y Andy Ruiz, comentó Scott a Best Sport Beating Canada, ya que Anthony Joshua tomó una decisión y no quiere pelear con Deontay en este momento. Dependemos de Andy Ruiz y del otro peleador, prácticamente sin posibilidades de hacer la pelea con Joshua. Si buscan beneficios en lo comercial, Andy sería el elegido. La pelea con el boxeador misterioso no está tan garantizado que suceda como la pelea de Ruiz. Si lo miras desde la perspectiva comercial, lo más probable es que sea la pelea mandatoria con Ruiz. Durante la pasada convención del CMB en México, se ordenó la pelea entre Wilder y Ruiz como eliminatoria final para disputar el título de peso completo que tiene en su poder Tyson Fury. A pesar de la orden del CMB, el entrenador sabe que si hay peleas más atractivas, dejarían de lado el peito ordenado. Todo apunta a Ruiz, pero en el boxeo no sabes. Cuando eres boxeador de peleas grandes, mencionó Scott, por triste o desafortunado que pueda sonar para algunas personas, las mandatorias que ordenan los organismos no significan nada. Los peleadores se han hecho a un lado para hacer que sucedan grandes, grandes peleas. Andy Ruiz es el rival más probable para Wilder, pero nada está confirmado. Y aunque Andy Ruiz en este momento es una gran opción para Wilder, tampoco es seguro que suceda. Esto sucede en el boxeo, es lo que quieren los fanáticos o lo que tiene sentido comercial para los boxeadores y su equipo. Es probable que sea Ruiz, pero si no, también hay otras negociaciones. Sobre el mismo tema, insistió que el boxeo es un negocio y pese al mandato al organismo podrían irse por otro camino. Cuando tienes un boxeador importante como Deontay y un boxeador obligatorio al mismo tiempo y hay otro boxeador más grande, pasa a un lado en algún momento. El negocio está dispuesto a hacer que sucedan peleas más grandes. En espera de negociaciones, lo que aseguró es que el regreso de Wilder podría darse en marzo o abril. Podría ser en marzo o comienzo de abril, especificó Scott. Pero lo único que puedo decir en este momento es que Ruiz es el rival mandatorio, pero Deontay es un boxeador de peleas grandes. ¿Te gustaría ver la pelea entre Andy Ruiz y Deontay Wilder? Déjame tus comentarios debajo de este video.